¡Despierta! La mejor estudiantina que bajo de tu ventana Te están hablando de amor ¡Despierta, niña, despierta que late mi corazón! Los estudiantes cantan coplas de amores A la luz de la luna Solitaria se abre en la calle ¡Pasa la luna! Mosita, dame el clave, dame el clave de tu boca Dame el clave de tu boca, mosita, dame el clave, dame el clave de tu boca Que pa' eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca Mucha vergüenza ni poca que cuando escucha vivo Mosita te vuelve loca Que cuando escucha vivo, mosita, te vuelve loca Los estudiantes cantan coplas de amores A la luz de la luna Solitaria se abre en la calle ¡Pasa la luna! En la noche perfumada, callada y llena de estrellas Callada y llena de estrellas En la noche perfumada, callada y llena de estrellas La niña de mis amores con mi canto se consuela Con mi canto se consuela Porque nuestros dos suspiros los separa una cancela Porque nuestros dos suspiros los separa una cancela Los estudiantes cantan coplas de amores A la luz de la luna Solitaria se abre en la calle ¡Pasa la luna! Canto la luna Canto la luna ¡Pasa la luna! Adiós mi universidad ¡Que este curso ya terminó! Adiós mi universidad ¡Que este curso ya terminó! ¡Que triste y sola te queda! ¡Que triste me marcho! ¡Que triste me marcho yo! porque mi niña se queda sin serenata de amor no te afira mi morena que yo soy tu ronlado los estudiantes cantan con la de amores a la luz de la luna solitaria se abre en la calle pasada de luna